¿Qué tanto tienes que cuidarte de las manos, querido estilograta? El cuidado de las manos es fundamental. Considera que tus manos siempre van a ser foco de atención. Por eso es que se les debe dar un mantenimiento correcto y habitual. Existe una gran polémica respecto al cuidado de las manos en los hombres. Mientras algunos lo tachan de exagerados, otros insisten en que es necesario para verse y sentirse bien. Incluso, algunos optan por la manicura. Todo esto también, por supuesto, para dar una buena impresión al sexo opuesto. Porque, a diferencia de muchas opiniones, las manos juegan un papel muy importante. Enseguida te mostraremos algunos tips de cómo cuidar tus manos. Mira, las manos siempre limpias. Las manos son nuestros instrumentos de trabajo. Por esto es normal que a muchas bacterias y gérmenes se adhieran a ellas. Y para evitar infecciones y descuido de las manos, es necesario mantenerlas siempre limpias, enjuagando las cámaras de agua y jabón constantemente. Se recomienda utilizar jabones hechos especialmente para las manos, ya que es una parte del cuerpo que se reseca mucho. Y estos productos tienen un pH adecuado para mantener un equilibrio de la piel. También puedes utilizar jabones antibacteriales no enjuagables. Es una opción práctica y te ayudará a tener higiene en las manos en cualquier momento. Hay que humectarlas. Como las manos se utilizan tanto, es normal que se resequen. Además de usar un jabón apropiado para las manos, se recomienda el uso frecuente de cremas hidratantes y humectantes que en lo posible tengan un filtro solar. Esto para proteger aún más la piel. Se darán cuenta en poco tiempo que sus manos estarán más suaves y más hidratadas. Hay que eliminar los callos. Sabemos bien que si eres un hombre de gimnasio o cargas materiales, será inevitable que aparezcan callos en tus manos. Sin embargo, puedes disminuir esas calicidades mojando tus manos en agua tibia o caliente durante 10 minutos para suavizarlas. Si haces esto, constantemente irán desapareciendo. Si no aguantas mucho el agua caliente o tus callos son muy pronunciados, prueba flotando una piedra pomes en la zona afectada una vez que esté húmeda. Solo ten cuidado de no hacerlo muy a fondo para no lastimarte. Las uñas, siempre bien cortadas. Está de más decir que las mujeres odian las uñas largas. Si no sabes cómo cortarte las uñas, ve a que te las corten porque en 15 o 20 minutos estarás listo. Si tú te cortas las uñas solo, asegúrate de seguir la forma natural de tu uña y deja que el borde de la uña quede lisa. No cortes de más, pues es muy poco atractivo. Cuida tu cutícula. Y no se trata de que la arranques o la lastimes. Existen herramientas exclusivas para cortar la cutícula sin lastimarla. Tu cutícula siempre debe estar a la altura de donde empieza la uña. Y finalmente veamos qué es la manicura. Es el tratamiento estético que se le proporciona a las uñas y manos y es un proceso meticuloso que debe realizarse con frecuencia y con mucho cuidado. Durante la manicura se realizarán procesos como expoliación, cutícula, uñas, lima y piedra pomes. Amigos y locas te acuéntanos. ¿Alguna vez te has hecho la manicura? Déjanos tu comentario y comparte el video. Y nos vemos en la próxima. Ensalada Mural Para la ensalada vamos a necesitar lechuga lavada y desinfectada. La ponemos en un bowl. Agregamos aderezo de naranja. Vamos a poner la lechuga en moldes para poder emplatar. Cortamos una manzana, una pera y jicama en medias lunas poniéndolas alrededor de la lechuga. Rayamos zanahoria y la ponemos al centro agregando más aderezo de naranja, pepitas de carabaza, nuez picada, pasas y gajos de naranja. Retiramos el molde y servimos. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com.